Han sido muchas bajas, pero sigo en victoria porque aquí se faja Aunque he estado mal adentro como un catamaran Pero el amor de Dios todo lo acapara Aunque a veces le pregunto y él no diga nada Sí, sí, ya del espíritu me siento free Ya no me interesa lo que hablen de mí Lo que antes me incomodaba ya le didili Y soy un hombre porque de la prueba no corrí Háblame de la victoria y el progreso Que lo demás lo dejamos tirado por el expreso Aquí no existe el retroceso Perseverante lo tengo impreso hasta en mis huesos Sigo cuadro regular no bajo este preseo Quiero correr por la de Dios no por lo que deseo Esto no es fácil pero sigo sin el titubeo Ya no me llames Montes dígame Manny Joseo Yo me salvé no fui yo mismo que me rescate Si fuera por mi fuerza yo ni sabría que hacer Te entrego mi familia y todas mis frustraciones Hazme brillar más que mismo Patek Philippe O Richard Melly Me conocen como nadie tú sabes mi feeling Tú sigues siendo mi lugar aunque cambien de city Aprendiendo en el sedazo demasiado de bici Sé que el dolor no es permanente Solo el que ha pasado por aquí sabe lo que se siente Y aunque no lo cuente Esta la hice pa' todos los guerreros que son resilientes Sí, sí, ya del espíritu me siento free Ya no me interesa lo que hablen de mí Lo que antes me incomodaba ya le di delete Soy un hombre porque de la prueba no corrí Sí, sí, ya del espíritu me siento free Ya no me interesa lo que hablen de mí Lo que antes me incomodaba ya le di delete Soy un hombre porque de la prueba no corrí No dejes de confiar que Leo manda en la selva Hay que seguirles fe hasta el día que él vuelva Demuestra que todavía queda mucho en la reserva No te olvides tu palabra te preserva En la candela las crisis que te desmantelan Mientras maduran la tormenta más alto vuela No significa que la prueba no duela Pero el espíritu santo de Dios no consuela La persia trato pero jamás no silencia El mar se desató pero sentí su presencia Y es que el reino se arrebata con violencia Esto va pa' ti que estás en mojo de silencia Yeah, toda dedicada pa' todos esos guerreros Y ante todas las adversidades que les presenta la vida Siguen confiando en aquel que los llamó Sigamos mirando al blanco, a la soberana educación En medio de la tormenta y jamás nos hundiremos Un, yeah Intervalo Dos Soprano Yeah Manny Montes Sí, 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 a ver el espíritu me siento free Ya no me interesa lo que hablan de mí Lo que es que me incomodaba ya le decidí Soy un hombre porque a la prueba no corre Debe la vida no hag No me interesa lo que trae en la vida No me interesa lo que hablan de mí Gracias.